De un rancho de Sinaloa vengo cantando el corrido Señores escuchen bien los versos de Rosalino Muy querido por las hembras y también por sus amigos Apenas tenía quince años cuando las armas cortaba Con su pintor en el cinto donde quiera se paseaba Haciendo todo a su antojo sin que le importara nada Dejó su tierra natal porque así quiso el destino Por defender su familia por eso peleó Chalino Adiós dijo a Culiacán yo de ti ya me retiro Voy a ver a las güeritas de los Estados Unidos Muchas muchachas bonitas su amor ya le han entregado Dice que le falta mal porque es muy enamorado La que no quiere a la buena a fuerza las ha llevado De contrabando conoce eso ya está comprobado Se la sabe de todita pues también ya se ha aclarado Por todita las fronteras su contrabando ha pasado Por Texas y Tamaulipas su nombre ya ha comentado Viven Estados Unidos si alguno quiere encontrarlo Si alguno quiere encontrarlo Busquenlo para hacer su amigo Nunca para hacerle un daño Cuídense de su pistola Que es muy bueno disparando Gracias por ver el video